¡Prepárate para asistir a un gran acontecimiento! Nace una nueva 2 Una televisión que va a romper con todo El humor más esperado Las más apasionantes películas de todos los tiempos Increíbles documentales El deporte más espectacular Las mejores series de producción propia No te pierdas la nueva programación de la 2 Tiene mucho que ver ¡Prepárate para asistir a un gran acontecimiento!